Cuando te alejes dejando el nido Que tantas veces en él sonrió La dicha inmensa que nos juramos Aquella noche de primavera Cuando la luna nos ocultó Aquella noche de primavera Cuando la luna nos ocultó Mi vida triste sería un desierto Sin un cariño, sin una luz Andar errante buscando acaso Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Mi vida triste sería un desierto Sin un cariño, sin una luz Andar errante buscando acaso Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver Entre las sombras solo tus pasos Aunque tan solo te vuelva a ver ¡Gracias! 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 La noche al cielo cumbre La inmensidad del viento Y el mar sin movimiento También en calma está Tu padre bestia ondina Oh reina de los males Dulcísimos cantares Tu enojo calmará De conchas y corales De nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien, mi bien te aceñiré De conchas y corales De nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te aceñiré No olvides mi bien Las horas que felices Pasábamos, pasábamos Pasábamos, pasábamos los dos Y cuando yo me vaya Llevaré por guía Tu nombre como estrella Que alumbre, que alumbre mi ser De conchas y corales De nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te aceñiré De conchas y corales De nacar, de nacar relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te aceñiré Que bonito, que bonito San Juanito El que vamos, el que vamos a bailar Alegrando a Carmencita Que hoy se va a festejar Bailaremos, bailaremos Carmencita Y alegremos, y alegremos esta farra Al compás del San Juanito Tocaremos la guitarra Tocaremos la guitarra Tomaremos, tomaremos Carmencita Con las manos alentando Dicen viva el Sancito Dicen viva el Sancito Que bonito, que bonito San Juanito El que vamos, el que vamos a bailar Alegrando a Carmencita Que hoy se va a festejar Bailaremos, bailaremos Carmencita Y alegremos, y alegremos esta farra Al compás del San Juanito Tocaremos la guitarra Tocaremos la guitarra Tomaremos, tomaremos Carmencita Y entonemos, y entonemos este canto Que se alegre, que se alegre Carmencita Y diremos, y diremos, vive el santo Carmencita está bailando Este alegre San Juanito Con las manos alentando Dicen viva el Sancito Dicen viva el Sancito Dicen viva el Sancito Música Que bonito pañuelito Lelitario que yo llevo Prendidito en mi pecho, el aguantar que yo quiero, pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos, pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos. Música ¿Cuántas veces te jugaste, besos ojos en tu luz? ¿Cuántas veces te empapaste, dulces besos con mi amor? Pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos, pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos. Música Que bonito pañuelito, relicario que yo llevo, Prendidito en mi pecho, el aguantar que yo quiero, pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos. Pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos. Música ¿Cuántas veces te jugaste, besos ojos en tu luz? ¿Cuántas veces te empapaste, dulces besos con mi amor? Pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos, pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos. Pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos, pañuelito, ay pañuelito, pañuelito de los dos. Vamos compadre Guamá, vamos donde la Rosita, cantaremos desde San Juan, Y el santo de mi comadrita, todos estaremos contentos, cantando con toda alegría, Este lindo San Juan a Rosita, y bailando de noche y de día. Este lindo San Juan a Rosita, y bailando de noche y de día. Viva la Santa Comadrita, que viva mis compadritos, yo que ya estoy chumadito, y quiero bailar con Rosita, Todo es dicha, placer y encanto, bailaremos con Padre Guamá, que Rosita festeja y sus santo, Y sigamos bailando en San Juan, todo es dicha, placer y encanto, bailaremos con Padre Guamá, Que Rosita festeja y sus santo, y sigamos bailando en San Juan. Vamos compadre Guamá, vamos donde la Rosita, cantaremos desde San Juan, Y el santo de mi comadrita, todos estaremos contentos, cantando con toda alegría, Este lindo San Juan a Rosita, y bailando de noche y de día. Todo es dicha, placer y encanto, bailaremos con Padre Guamá, que Rosita festeja y sus santo, Y sigamos bailando en San Juan, todo es dicha, placer y encanto, bailaremos con Padre Guamá, Que Rosita festeja y sus santo, y sigamos bailando en San Juan. Dicen que cuando murió, tan linda y tan buena era, Dicen que cuando murió, tan linda y tan buena era, Que hasta la propia madera de la caja floreció, Que hasta la propia madera de la caja floreció, Hizo mal quien comparó, tus ojos a dos luceros, Tus ojos les aventajan, en que brillan siendo negros, Tus ojos les aventajan, en que brillan siendo negros. Tus ojos les aventajan, en que brillan siendo negros. Tan linda y tan buena era, dicen que cuando murió, tan linda y tan buena era, que hasta la propia madera de la caja floreció, que hasta la propia madera de la caja floreció. Hizo mal quien comparó tus ojos a dos luceros, tus ojos los aventaban en que brillan siendo negros. Tus ojos los aventaban en que brillan siendo negros, tus ojos los aventaban en que brillan siendo negros. ¡Vamos, vamos mi Juanbrita! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Quitaremos nuestras penas! ¡Ay, cuándo es de San Juan! ¡Quitaremos nuestras penas! ¡Ay, cuándo es de San Juan! El baile que nos da humor con la canción de nuestra tierra El baile que nos da humor con la canción de nuestra tierra Es el alma del Ecuador y de nuestra bella sierra Es el alma del Ecuador y de nuestra bella sierra Todo, todo, todo se olvida Al bailar es de San Juan Música bien escogida Toda sentimental Música bien escogida Toda sentimental Música El baile que nos da humor con la canción de nuestra tierra Es el baile que nos da humor con la canción de nuestra tierra Es el alma del Ecuador y de nuestra bella sierra Es el alma del Ecuador y de nuestra bella sierra Música Es el alma del Ecuador y de nuestra bella sierra Música Música Siempre me recordarás con la canción de nuestra bella sierra Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Te burlaste de mi amor y lo tendrás que pagar Te burlaste de mi amor y lo tendrás que pagar Si tienes otro querer pero este te hará llorar Si tienes otro querer pero este te hará llorar Así me pagas Así me pagas mi amor y lo tendrás que pagar Así me pagas mi amor y lo tendrás que pagar Y lo tendrás que pagar para poder olvidar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Amor como el que te di nunca podrás encontrar Para que bailes con alegría y que la lleves en tu corazón Para que bailes con alegría y que la lleves en tu corazón Con alegría bailando y cantando las dulces notas de mi canción Para la santa que está festejando en este día de gran emoción Para la santa que está festejando en este día de gran emoción Vamos, vamos guambrita y bailemos que la barra se va a terminar Y ya a las cinco todos nos iremos bien chumaditos para nuestro hogar Y ya a las cinco todos nos iremos bien chumaditos para nuestro hogar ¡Gracias! Viva la santa, viva el piaño, que contentos van a bailar Con alegría este cumpleaños que hemos venido a festejar Con alegría este cumpleaños que hemos venido a festejar El porqué de este amor saber intentas Lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro, vida mía Sé que nació de un beso, dulce beso Que vibra entre mis labios todavía Que vibra entre mis labios todavía Cuando este amor acabará Preguntas, lo ignoro, vida mía Cuando este amor acabará Cuando este amor acabará Preguntas, lo ignoro, vida mía Dile al beso que calle entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Dile al beso que calle entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Cuando este amor acabará Preguntas, lo ignoro, vida mía Cuando este amor acabará Cuando este amor acabará Preguntas, lo ignoro, vida mía Dile al beso que calle entre mis labios Preguntas, lo ignoro, vida mía Y pregunta si te amo todavía Dile al beso que calle entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Quiereme, quiereme, quiereme por favor Mira muñeca linda que estoy muriendo por ti de amor Ay, no sé, ay, no sé, qué será Será tu boquita, serán tus ojitos Será tu figura tan angelical Que me tiene enloquecido Que ya no puedo soportar Te busco afanosamente porque no puedo vivir sin ti Y espero ansiosamente que ya me digas prontito el fin Y necesito ir a la prada Ven por Dios a consolarme Y entregarme de tu alma Tu amor lleno de pasión Como yo te entrego el mío Con todo mi corazón Quiereme, quiereme, quiereme por favor Mira muñeca linda que estoy muriendo por ti de amor Ay, no sé, ay, no sé, qué será Será tu boquita, serán tus ojitos Será tu figura tan angelical Que me tiene enloquecido Que ya no puedo soportar Te busco afanosamente porque no puedo vivir sin ti Y espero ansiosamente que ya me digas prontito el fin Y necesito ir a la prada Ven por Dios a consolarme Entregarme de tu alma Tu amor lleno de pasión Como yo te entrego el mío Con todo mi corazón 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 muy dentro de tu corazón mi nombre, ya sé que llevas muy dentro de tu corazón mi nombre, y que contigo palpita como parte de tu ser, y que contigo palpita como parte de tu ser. Música ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? Música Si has pensado en dejarme, tienes que arrancarte el pecho, Si has pensado en dejarme, tienes que arrancarte el pecho, Y aunque tu asistencia muera, olvidarte no podrás. Y aunque tu asistencia muera, olvidarte no podrás. ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás muriendo? Lucerito, lucerito, lucerito de mi amor, Lucerito, lucerito de mi amor, Mírame con tus ojitos y alumbra mi corazón, Mírame con tus ojitos y alumbra mi corazón. Música Yo te amo vida tía, con una loca pasión, Yo te amo vida tía, con una loca pasión, Pero lloro noche y día, con una loca pasión, Pero lloro noche y día, con una loca pasión, Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo te amo, vida mía, con una loca pasión Yo te amo, vida mía, con una loca pasión Pero lloro no seis días por mi amarga decepción Pero lloro no seis días por mi amarga decepción Pero lloro no seis días por mi amarga decepción Pero lloro no seis días por mi amarga decepción Angelita, angelita, qué preciosas margaritas Te han venido a perfumar en tu día tradicional Angelita, angelita, qué preciosas margaritas Te han venido a perfumar en tu día tradicional Desde el cielo una estrellita Dios le ha enviado a que alumbrar Anunciándote, angelita, que hoy tú tienes que gozar Desde el cielo una estrellita Dios le ha enviado a que alumbrar Anunciándote, angelita, que hoy tú tienes que gozar Es tu día, angelita, que tú tienes que reír Es tu día, angelita, que tú tienes que reír Y al oír las guitarritas también tienes que gritar Vive el santo de angelita, salgan todos a bailar Angelita, angelita, qué preciosas margaritas Te han venido a perfumar en tu día tradicional Te han venido a perfumar en tu día tradicional Desde el cielo una estrellita Dios le ha enviado a que alumbrar Anunciándote, angelita, que hoy tú tienes que gozar Desde el cielo una estrellita Dios le ha enviado a que alumbrar Anunciándote, angelita, que hoy tú tienes que gozar Es tu día, angelita, que tú tienes que reír Porque hoy tus amiguitos te han venido a saludar Y al oír las guitarritas también tienes que gritar Vive el santo de angelita, salgan todos a bailar ¡Gracias! VAMOS CHAVEVILLOS VAMOS CHAVEVILLOS VIÁN VIÁN rahat cash VAMOS CHAVEVILLOS VI méLE Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón y la tristeza a mi canción Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Se va mi vida, se va mi amor, se va mi vida, se va mi amor Vuelven las penas al corazón y la tristeza a mi canción Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Muy pronto un día mi triste vida entre sollozos se extinguirá Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Entonces vida ya no me escribas ni me recuerdes jamás, jamás Tranquilo estaba mujer sin conocerme Nunca pensaba apasionarme tanto Hoy angustiado estoy solo llorando Porque me niegas mujer tu corazón Tus ojos dos luceros son que a mí me electrizaron Con ese mirar lleno de esplendor mi corazón quemaron Que ya no puedo vivir sin adorarte No seas ingrata mujer de mi ilusión Cuando yo paso mi bien por contemplarte Siento a mi pecho que la de consternado Porque es muy cierto que estoy resuelto amarte Aunque en silencio se queja el corazón Música Devuélvele te pido ya tranquilidad a mi alma Música Que desde el día que te conoció Por ti perdió la calma Que ya no puedo vivir sin adorarte No seas ingrata No seas ingrata Acuérdate de mí No seas ingrata No seas ingrata No seas ingrata No seas ingrata Yo se que llevas muy dentro de tu corazón mi nombre Viaje que llevas muy dentro de tu corazón mi nombre Y que contigo palpita como parte de tu ser Y que contigo palpita como parte de tu ser ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Por qué sintiéndote amado, tratas de ahogar mi cariño? ¿Será que quieres matarme o por qué estás viviendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás viviendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás viviendo? Si has pensado en dejarme, tienes que arrancarte el pecho Si has pensado en dejarme, tienes que arrancarte el pecho Y aunque tu existencia muera, olvidarte no podrás Y aunque tu existencia muera, olvidarte no podrás ¿Será que quieres matarme o por qué estás viviendo? ¿Será que quieres matarme o por qué estás viviendo? Te quise con locura, más tú me despreciaste ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? Solo tengo el consuelo, solo tengo el consuelo de no volverte a ver Reniego ya a la hora de haberte conocido Solo tengo el consuelo de no volverte a ver Pero el remordimiento consumirá tu vida Recordando tu infancia y tu mal proceder Pero será muy tarde para que te consueles Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón Pero será muy tarde para que te consueles Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón Te quise con locura, más tú me despreciaste Burlando mi cariño, mi fe, mi ilusión Y ahora que comprendo que nunca me quisiste Que solo te burlaste de este pobre corazón Reniego ya a la hora de haberte conocido Solo tengo el consuelo de no volverte a ver Reniego ya a la hora de haberte conocido Solo tengo el consuelo de no volverte a ver Pero será muy tarde para que te consueles Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón Pero será muy tarde para que te consueles Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón Juan Priticalita, tú me haces sufrir Me dejaste solo, prefiero morir Ando solo y triste, sin mi bella flor Se fue de mis brazos, sufro por mi amor Cantando, cantando, yo te conocí Llorando, llorando, yo me despedí Y ahora con mi suerte, como viviré Prefiero la muerte, no te olvidaré Y ahora con mi suerte, como viviré Prefiero la muerte, no te olvidaré Juan Priticalita, tú me haces sufrir Me dejaste solo, me dejaste solo Me dejaste solo, prefiero morir Ando solo y triste, sin mi bella flor Se fue de mis brazos, sufro por mi amor Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando, yo te conocí Llorando, llorando, yo me despedí Y ahora con mi suerte, como viviré Y ahora con mi suerte, como viviré Prefiero la muerte, no te olvidaré Y ahora con mi suerte, como viviré Y ahora con mi suerte, como viviré Prefiero la muerte, no te olvidaré Y ahora con mi suerte, como viviré Prefiero la muerte, no te olvidaré Te amaré en silencio, jamás mis labios fríos Te contarán mis finas, mi intenso dolor Yo te amaré en silencio y mi pecho sombrío Será secundular de este fatal amor Yo te amaré en silencio y en mis horas de tedio Cuando a solas me entregue la cruel meditación Buscaré los recuerdos del único remedio Que puede consolar mi enfermo corazón Cuando la noche tienda su tenebroso manto Y la naturaleza parezca adormitar Mi alma atribulada por intento quebranto A la fuerza de tu alma con miedo irá a llamar Te contará muy quiero, lo mucho que te quiero Aunque mujer ingrata, tú no me quieras ya Que en mi mente tu imagen con ciega fe venero Y que siempre en mi bello tu recuerdo está Y si cruzas un día por el parque silente Que fue testigo mudo de nuestra ensoñación Con su suave sonata la canta y la fuente Pedía que burlaste la fe de mi pasión Adiós mujer del alma, estrella bendecida Eres en mi vida un destello de luz Mañana cuando acabe mi miserable vida Alúmbrate lo ruego en el pan de un micro ¡Gracias! Llévitas Toma que quien no te buscarán Tumba que quien no te buscarán Tumba que quien no te buscarán Para gozar de tu soledad Para gozar de tu soledad Feliz de ser quien la tumba esta Querer hallar la felicidad, reír y llorar, nada es de verdad Para el que aquí vive muy feliz, para el que aquí vive en su sufrir En la muerte haya la verdad, en la muerte la felicidad Con ella sin nadie gozará, con ella sin nadie sufrirá Tumba que quien no te buscará, tumba que quien no te buscará Para gozar de tu soledad, para gozar de tu soledad Feliz es el ser que en la tumba está Querer hallar la felicidad, reír y llorar, nada es de verdad Para el que aquí vive muy feliz, para el que aquí vive en su sufrir En la muerte haya la verdad, en la muerte la felicidad Con ella sin nadie gozará, con ella sin nadie sufrirá Con ella sin nadie sufrirá, con ella sin nadie sufrirá Querer hallar la felicidad, reír y llorar, nada es de verdad Para el que aquí vive muy feliz, para el que aquí vive en su sufrirá Que la muerte haya la felicidad, en la muerte haya la felicidad Con ella sin nadie gozará, con ella sin nadie sufrirá Y va una niña por la montaña Y va diciendo que hará mi amor Tal vez ingrato, mientras que lloro le das la otra a tu corazón Tal vez ingrato, mientras que lloro le das la otra a tu corazón El llanto amargo por las mejillas de la zagala pronto corrió La pobre niña enamorada, buscó a su amante y no lo encontró Un triste día al hallar muerta Los pastorcillos del rey, entre sus manos, entre sus manos tenía el retrato De aquel ingrato que la olvidó Niña inocente, tú no has sabido Niña inocente, tú no has sabido La triste historia de esta pasión La triste historia de esta pasión El que se muere, luego descansa en el sepulcro su corazón No me importa que quieras a otra Y a mí me desprecie Y a mí me desprecie No me importa que sola me deje Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo quererme Como te quiero yo Sé muy bien Sé muy bien que de mi mano no pediste Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Jurando mi amor Y yo en cambio Y yo en cambio No quiero estorbarte Ni amargar tu vida Soy sincera Y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento despecho Al ver que te alejas Si te dejas por un nuevo amor Te dejo también Y si al fin Con el tiempo el olvido Jurará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Si te vas a la vergüenza La felicidad Te dejas por un nuevo amor Y que te alejas por un nuevo amor Si te robezca Júlio Que te dejas por un nuevo amor Te dejas por un nuevo amor Aguatón Solo te dejas por un nuevo amor Te dejas por un nuevo amor Te dejas por un nuevo amor Y que te parezca No creas que siento despecho al ver que te alejas Y me dejas con un nuevo amor, te dejo también Y si al fin con el tiempo al olvido jurarán sus penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Ya aunque si tembrojadora vamos juntos a bailar Que en la danza arrolladora yo te voy a declarar Que tus ojos me han herido en mitad del corazón Y por eso lo he sentido incendiarse de pasión Hechicera, yanquecita, yo te quiero repetir Que me turba tu boquita con su dulce sonreír Eres tú mi pensamiento y que anhelo yo aspirar El perfume de tu aliento con que me hagas hablar Yanquecita primorosa La más bella linda flor Porque tú eres una rosa Que cautiva con su olor Yo te ruego dulzamente Que te acerques más a mí Y me aprima suavemente como yo te oprimo a ti Yanquecita tentadora No me niegues tu querer Porque mi alma es soñadora Solo tuya puedes ser Y bailando yanquecita Con tu paz vuelto a mi paz Y que no huya tu boquita De mis labios nada más Yanquecita primorosa La más bella linda flor Porque tú eres una rosa Que cautiva con su olor Yo te ruego dulzamente Que te acerques más a mí Y me aprima suavemente Como yo te oprimo a ti Yanquecita tentadora No me niegues tu querer Porque mi alma es soñadora Solo tuya puedes ser Y bailando yanquecita Con tu paz vuelto a mi paz Y que no huya tu boquita De mis labios nada más Y bailando yanquecita Con tu paz junto a mi paz Y que no huya tu boquita De mis labios nada más Ya no debo de vivir Porque vivir es un atras padecimiento Vivir en esta vida es un tormento Hay vivir solo angustiados de morir Vivir en esta vida es un tormento Hay vivir solo angustiados de morir Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Vivir así, quiniéndome con sueño Y en el martillo me enseñan a llorar Vivir así, quiniéndome con sueño Y en el martillo me enseñan a llorar El mundo para mí ya se acabó O mejor dicho para el mundo ya soy muerto Que me digan los que me oyen sin acierto Y los que me escuchan que el amor no me faltó Que me digan los que me oyen sin acierto Y los que me escuchan que el amor no me faltó Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Vivir así, quiniéndome con sueño Y en el martillo me enseñan a llorar Vivir así, quiniéndome con sueño Y en el martillo me enseñan a llorar Vivir así, quiniéndome con sueño Y en el martillo me enseñan a llorar 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 Gracias por ver el video. 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 Canto solo amores porque tú me quieres, porque con la gracia de tener los dos, ya se han disipado todos mis dolores, de memoria viva, de esperanzas muertas. Por eso mi vida, mía, mi corazón, pagando esta deuda te voy a dejar. Por eso mi vida, mía, mi corazón, pagando esta deuda te voy a dejar. Música 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 Odia Jango 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 ¡Suscríbete al canal!